A continuación vamos a ver el mecanismo de hidratación ácida de un alqueno. Cuando hablamos de hidratación nos referimos a la incorporación de agua al doble enlace. El agua con un alqueno no va a reaccionar de manera directa, sino que se hace necesario la presencia de un catalizador ácido. Por lo general se ocupa ácido sulfúrico como catalizador, muy bajas cantidades. Este es un ácido fuerte por cuanto el empleo de ácido sulfúrico concentrado nos llevaría a una sulfatación en vez de a una hidratación. Y bueno, recordar que todo ácido está, como ácido inorgánico mineral, está disuelto en agua. Por lo tanto, lo primero que va a ocurrir acá es que el doble enlace se aproxima para captar un protón. Entonces el mecanismo transcurre de la siguiente forma. El doble enlace va a actuar como nucleófilo y va a atacar captando un protón. Entonces, no solo es nucleófilo, sino que además va a actuar como una base, entre comillas. Recordar que los protones no están flotando en medio de la nada, sino que en el medio ácido que estemos empleando, sea cual sea el ácido catalítico, el protón liberado por el ácido, es transportado por el agua en forma de hidronio. Entonces, el enlace pi capta un protón. Y ahora cabe preguntarse a cuál de los dos carbonos se va a conectar el protón. Tenemos un carbono 1 terciario y un carbono 2 de tipo primario. Una gran diferencia. Un carbono terciario no es lo mismo que un carbono primario en términos de la estabilidad relativa del carbocatión que se puede generar en ambos casos. Entonces, tenemos que, si, por ejemplo, el protón se enlazara al carbono 1, la vía de acá arriba, el intermediario formado sería de este tipo. O sea, generaríamos un carbocatión en esta posición de tipo primario que es altamente inestable. Prácticamente eso no se forma, salvo situaciones muy especiales cuando hay sistemas con extensa aromaticidad, pero no es el caso. Esta carga sobre un carbono primario es muy inestable. No hay ningún efecto que le permita estabilizarse. Muy poca hiperconjugación. Entonces, esta vía no transcurre. Pero, por otra parte, si conectamos el protón a donde ya habían más protones, llámese el carbono 2, vamos a tener que ahí, de manera terminal, se formaría un metil y la carga quedaría ahora acá. En un carbono de tipo terciario, que se estabiliza extensamente por hiperconjugación. Tenemos entonces que este sí que es estable, un carbocatión de tipo terciario. Por lo tanto, la reacción sí va a transcurrir por este camino y no por el otro. Acá, la energía de activación es baja, por este camino se puede venir, dado que se forma un intermediario de tipo carbocatión terciario. Entonces, ocurre la captura protónica y ahora, en una segunda etapa, la molécula de agua, que es la única base, entre comillas, que hay en el medio, el único nucleófilo disponible que tenemos, la molécula de agua puede atacar a este carbocatión. El carbocatión lo podemos dibujar con estereoquímica de la siguiente forma. CH3. Y ahora podemos dibujar el anillo con estereoquímica. Y, bueno, recordar, ya que estos sistemas no son sistemas planos, aquí no me quedó muy bien, pero esto puede adoptar una conformación de tipo semisilla, porque acá tengo un carbocatión que es trigonal plano, tiene carga positiva, y por lo tanto puede ser atacado por la molécula de agua del medio, por la cara superior o la inferior. 50% de probabilidad de ataque por la cara de arriba o por la cara de abajo. No hay preferencia, dado que un carbocatión tribunal plano no tiene impedimento estérico, por lo tanto el ataque ocurre por una cara o por la otra, pero en ambos casos el producto formado es el mismo, porque el carbocatión no es proquiral, sino que es simétrico. Entonces, a continuación, el producto final, si lo dibujamos ahora a plano, sería la adición de agua, ya tenemos casi el alcohol, carga positiva, y a continuación, de nuevo recordar, no hay base en el medio, estamos en un medio ligeramente ácido por la presencia de ácido catalítico, por lo tanto fácilmente se devuelve el protón catalítico al medio, en otras palabras, otra molécula de agua puede venir y recuperar el hidróneo gastado en un comienzo. De esta manera tenemos entonces que con este procedimiento, es un procedimiento que por lo general implica calentar para llegar al producto final, partimos de un alqueno y generamos un alcohol de tipo Markovnikov. O sea, el alcohol, el hidroxilo conectado al carbono más sustituido, al carbono terciario y no al carbono primario terminal. Este sería entonces el producto de tipo Markovnikov. Markovnikov significa el producto con el grupo funcional en el carbono más sustituido.